Con dos triunfos y un empate ante Regios FC, Tigres-Durango finiquitó la jornada 9 y continúa sumando puntos en la Liga Premier Norte. Los conjuntos sub-13, sub-15 y sub-17, tanto de Tigres como de los Regios de Monterrey, se vieron las caras en los campos de la ciudad deportiva, donde los primeros en saltar al terreno de juego fueron los sub-15, escuadras que brindaron un emocionante encuentro que terminó con el triunfo para los locales 3-2, gracias a Alejandro López y Alejandro Romero, quienes fueron los autores de las tres anotaciones. Y aunque fueron los visitantes quienes abrieron el marcador al minuto 17 por medio de Mauricio Galván, fue el portador del número 90 de los Tigres, Alejandro López, quien emparejaría la situación al 38 para llegar con el empate al descanso. Fue durante la segunda mitad que este partido encontró su definición, primero dando la ventaja a los regiomontanos por parte de Miguel Sánchez al 48, para que ya casi en la recta final nuevamente llegara el empate a través de López, con un tiro de penal que aunque el portero logró rechazar, un segundo disparo se fue hasta el fondo para decretar el empate. El tercero para Tigres fue de tiro de esquina, Alejandro Romero la empuja con los tachones prácticamente al minuto 80, con lo que la victoria se hacía presente para los locales. Enseguida se presentaron las escuadras sub 13, partido en el que los felinos dieron una cátedra a los regiomontanos, mostrando un gran ataque desde el inicio de las acciones, tocando la puerta varias veces, lo que se produjo en el 2-0 desde la primera mitad. Ede Romero al minuto 26 y Abraham Rodríguez al 32, fueron los autores de las anotaciones que dejaron desarmados a los del cerro de la silla, culminando el tiempo oficial sin cambios en el marcador. El empate llegó para los más grandes, con anotaciones de Justin Casillas al minuto 31 y Fernando Rosas al 46 por parte de los Tigres, mientras que por los regios, Román Montemayor al 43 y Carlos Ponce al 88 se hicieron presentes. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.